Categoría femenina, hay varias categorías, hay que recalcar lo que hacen los chicos que bajan al recorrido de la zanja y luego vuelven a subir por el Maray hasta la Piedra del Molino, a los 3.140 metros. Las categorías femeninas dan una vuelta en lo que es el Maray y después suben los 22 kilómetros de cuesta para poder ahí definir quién se va a consagrar, en el caso de los masculinos, rey de la montaña y las chicas, rey de la montaña. ¿Cuándo se va a desarrollar esta competencia? Esta carrera se va a realizar el 2 de noviembre, el horario de largada es 10.30, siempre estamos un rato antes para poder organizar y entrar en calor y terminará aproximadamente a las 6 de la tarde. ¿Dónde se van a concentrar? Nos concentramos en el Maray, lo que es justo donde está el pie de lo que es la cuesta del obispo. Como te decía, los chicos bajan a la zanja y las chicas suben directamente a la piedra. Una importante competencia, ¿no? ¿Cuántas personas esperan para este año? Y unas más de 100, porque es una carrera muy linda por los paisajes también, y dura. ¿Y la gente interesada en inscribirse? ¿Cómo puede hacer? Se inscriben ahí en el gimnasio de Star Point, en Malreza, y en Palito Macía, y si no se contactan con Vanessa o Elvio, que están ahí. ¿Y hasta cuándo tienen tiempo? Hasta el sábado, al mediodía. Vos sos el rey de la montaña, ¿no? Así es, yo tuve la oportunidad de ganar el año pasado. Hice la diferencia ahí en la subida del río y de ahí ya subí solo toda la cuesta del obispo. Te preparaste mucho para esta competencia y ¿qué aconsejás para aquellas personas que quieran participar? Y lo que aconsejo es que lleven bastante alimento, porque es una carrera muy larga, y bueno, que se hidraten bien antes de largar. Después ahí, durante la competencia, va a haber puestos de hidratación y de comida.